¿Te esperaste el duelo? Supongo que sí. Te hacen proceso, digamos. ¿Quién lo puede asegurar eso? Nadie, viste, qué sé yo. Te puede durar toda la vida. En un tiempito voy a poder estar abierto a encontrarme nuevamente con el amor. Eso creo que no lo sabe nadie. La vida te sorprende y mañana te deslumbrás por una persona y te puede pasar, como le pasó a Fátima. Corrió la versión de que vos volvías a producir la Fátima. Cuando escuchaste esa versión, ¿qué pensaste? Nada. ¿Locos? No, no, no están locos porque no... Hoy ella tiene otro productor y es lógico que yo tengo que respetar a ese productor. O sea, nunca estaría en mí en este momento producir a Fátima. Si ella te llama y te dice, mira, necesito, te necesito porque fuiste un gran productor y necesito que me des una mano con mis espectáculos, ¿qué le decís? Vos leés muchos cuentos de fantasía. ¿Fue un maldazo de agua fría? Por supuesto, ¿quién lo puede negar? ¿Lloraste? Mucho. ¿Quién te puso el hombro? Mucha gente, muchos amigos. ¿Amigos? Muchos, muchos amigos, muchos amigos. ¿Hijos? Mi hijo, por supuesto. ¿Fátima fue el amor de tu vida? Sí. ¿No te da ningún tipo de prurito de cierre? No, por supuesto. ¿Y le decías lo mejor? Por supuesto. ¿No hay rencores? Ninguno. ¿Te sorprendió que cortara con mi ley? No. ¿Te la veías venir? Es como que nunca estuvo para mí. Nunca creí en esa pareja. ¿Vos decís que la armaron para que él sea presidente? No sé si ese es el tema, pero algo no te olía bien. Nunca vi que la trataran como se tiene que tratar a una mujer.